¡Vamos, guapo! 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 8-8, el marcador, nos acercamos al fin de este juego por fortaleza en el cual descubriremos qué equipo deberá vivir en el campamento y cuál tendrá la comodidad de la casa. Para esta ronda, por el equipo rojo, Natalia Giraldo. Por el equipo azul, Viviana García. Atletas, listas en 3, 2, 1. Buen clavado y potente nadada. Al final, un par de metros fue solo necesario. Corredor, entra Viviana. Natalia lo atraviesa. Viviana a la delantera, se encuentra en el zig-zag. Natalia reduce la diferencia. Ahora ambas en la telaraña, Viviana va saliendo de ella. Atraviesa los péndulos, Viviana se acerca a la zona de lanzamiento. Agarra las boleadoras, ya llegó Natalia. Viene el primer tiro, será de la estreta del equipo azul. No lo consigue Natalia, le da vueltas a la suya, golpea la vara, cae al piso, no se enrosca. Viviana ya tiene una en su lugar. Natalia tiene la suya. La próxima en ubicar la segunda boleadora. Gana la ronda. Deberá ser cada una en una vara distinta. Y es Natalia que lo consigue. Un minuto, un segundo. Y ahora los famosos lideran el marcador. Nueve, ocho. Y es Natalia que lo consigue. Un minuto, un segundo. Un minuto, un minuto, un minuto. ¿Concentrado? Sí, en vivo. Seguimos ahí. ¿Cómo va esto? Ah, este punto ya. Nueve, ocho. No, 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 no. Nueve, ocho. No, 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 no. Vamos.